El municipio de Colón ha saneado sus finanzas y solo le queda un déficit de 4 millones de pesos por cubrir en la deuda heredada por la administración pasada. Traemos un déficit de 4 millones, pero no se han pagado porque no han justificado los proveedores la aplicación de esos recursos. Por lo tanto, nosotros no podemos pagar algo que no se ha justificado todavía. El presidente municipal, Alejandro Arteaga, indicó que continuó con las denuncias jurídicas en contra de su antecesor, Víctor Alonso Moreno, por presuntamente contratar créditos y notificar a otras dependencias, además de que se pagaron 4 millones de pesos a proveedores por el concepto de derecho de alumbrado público. A lo que nos... es precisamente por contratar créditos sin autorización del cabildo y sin autorización de la legislatura. Sin duda al presidente, al tesorero de su momento, de la administración pasada. Para el siguiente año se buscarán ejercer cerca de 300 millones de pesos en obra pública, por lo que parte del presupuesto se destinará a ello. Viene desde la carretera 4 carriles a Juchitlán-Colón, la construcción de una preparatoria en más planteles educativos y sin duda mayor infraestructura, donde vamos a traer electrificaciones, donde vamos a traer ampliaciones de drenaje y mejoramiento de caminos. De igual forma ya se tienen los 12 millones de pesos requeridos para el pago de aguinaldos antes del 20 de diciembre a cerca de 530 trabajadores. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.